Zalapa. Esta mañana de martes de registro otro crimen violento en la capital del estado, un sujeto fue acribillado cuando salió de su domicilio en la colonia El Mirador. Entre el congreso local y la iglesia San Martín de Porres. Un hombre que salía de su vivienda localizada en calles de la colonia El Mirador, fue ultimado a balazos por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga, lo cual alertó a las corporaciones policiales. Una llamada al número de emergencias 911 señalaba sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de calle Encanto con Coyoacán, así como un automóvil atravesado a media calle en ese lugar. La mañana de este martes, el agraviado fue sorprendido por los agresores afuera de su casa en la calle Encanto esquina Coyoacán, a tan solo unos metros de donde se localiza el congreso local. Según los primeros indicios, los sujetos armados aparentemente ya lo esperaban a temprana hora, y al ver lo que salió de la casa, se le fueron encima y le dispararon en repetidas ocasiones. Personal de seguridad pública estatal se trasladó al lugar señalado confirmando el reporte, en el lugar encontraron a una persona sin vida la cual presentaba heridas producidas por arma de fuego, acordonando la zona inmediatamente. El oxiso presentaba al menos un disparo en la cabeza, el cual le privó de la vida de forma instantánea, el hombre había salido de un domicilio, cuando un automóvil color azul se le emparejó y le dispararon en múltiples ocasiones. Hasta el momento se desconoce la identidad del oxiso, personal ministerial realizó las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado al seméfo y la unidad fue remolcada a un corralón oficial. Más información en el blog del narco.com